Es algo muy, muy irresponsable hablar de algo que realmente no conocemos a fondo, que es el tema de la inseguridad o de la seguridad. Sí creemos que en el Estado hay muchas prioridades. Se necesita mucha inversión en infraestructura, en carreteras, en ciudades, en infraestructura física. Escuchamos la ponencia del secretario de Seguridad Pública, Aloya, ante el Congreso. Bueno, palomeamos muchos de los temas, en tema de tecnología, en tema de enlazar. Estamos positivos en eso. Creemos que la inversión es muy alta, que creo que se debiera de hacer en etapas, es lo que hemos estado declarando, porque el Estado tiene muchas necesidades también, ¿verdad? Pero sería irresponsable dar un procesionamiento, porque realmente no somos expertos en seguridad. Lo que sí podemos decir es que es casi el 5% del ingreso anual el que se va a erogar en esta Torre Sentinel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!